Yo siempre digo, estamos sometidos a una gran guerra psicológica, señores oficiales, señores soldados, una guerra psicológica todos los días, todas las noches, porque ellos creen que nosotros somos de azúcar, porque nos ven dulzones pues, como estamos dulzones, ellos creen que una lluvia nos derretería, no saben la fortaleza que tenemos en la mente, no saben la pasión que llevamos en el corazón, no saben que sentimos este uniforme con el honor de ser el uniforme del ejército, de los libertadores de América. Todos los días, guerra psicológica, yo le digo a todos, los venezolanos y las venezolanas, nervios de acero, calma y cordura, mucha fortaleza moral, conciencia superior y movilización permanente para cumplir cada quien su misión, en el campo militar, en el campo político, en el campo institucional, en el campo popular, cada quien a cumplir su misión. Siempre digo que hay que hacer como un boxeador, buen boxeador, usar las dos manos, bien utilizadas, con la mejor técnica, para defenderse y para atacar. La izquierda, jack, upper, gancho, recta, la derecha, para golpear duro, para sacarle el aire, para rematar. Izquierda, 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 derecha, izquierda, con las dos manos. Con una mano vamos trabajando, gobernando, sembrando, produciendo, abriéndole el camino al futuro, cumpliendo cada quien su misión. Y con la otra mano nos preparamos para defender la patria en las circunstancias que no toque defenderla. Con una construimos, con una defendemos, y en una combinación perfecta le damos el knockout necesario a la conspiración, al golpismo y al intervencionismo. Vamos a darle un knockout en la unión cívico-militar, a los traidores, a los golpistas, a los que llaman a la intervención gringa en Venezuela.